Nos encontramos en una escena muy importante. Estamos en una escena de creación, porque lo estamos grabando a ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mía y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es como que... Hoy es como flojera, pero tenemos que hacerles cosas a ustedes porque no pueden estar sin video, porque nos aburren. Y el día de hoy, bueno ahorita se nos ocurrió que mientras comiéramos, Rodrigo puso una cosa en su cara. Ya saben que nosotros estamos locos. De plentecito. Ok, entonces de ahí vamos a estar sacando las preguntas y vamos a estarles poniéndolas mientras comamos. Ya sé que vamos a hacer, mía loco. Es costumbre comer aquí en el canal de Mía, ya saben. Ay sí, sí, pero ahora no es sushi. Ahora no es sushi, oye. Porque nosotros ya somos fitness, ya nos vamos a decir más. Espadriti cruda. No, eso no me gusta. Una besame. ¿Qué es esto? No sé, pero yo. El argen dice que no está fitness. Eso sí. Está bien dura esta cosa. Es que en nuestro hotel no tienen buen gas porque probarán y espadriti. Hay en cuenta que de la bolsa la sacaron y la revolvieron con la pastadera. Está bien dura. No se puede ni enredar el tenedor de lo dura que está. Ok, el contexto. ¿El contexto cuál es? Ni uno, solo tengo que responder preguntas incómodas. Ok, se me ocurrió una errada. A ver, a ver. Como lo hicimos en mi celular, ya lo que podemos hacer es agarrar una de mi celular y tú la escoges y tú se la haces a quien tú quieras. ¿Quién empieza? Tú. Piedra, papel o tijera. La que tú quieras. A quien tú quieras. A quien tú quieras. Pero tampoco te pase, morra, ¿eh? Porque a la madre. Es que no sé esto porque a mí me cae pervertida es mía. ¿Ni mucho este cuchillo? Lo que sentiste es cuando te jalaban en el baño de Mundo 3. Pero eso es el video del que vamos llegando hoy de la firma de autógrafos y estuvo. La de esta. Me quitaron la gorra. Me quitaron la gorra, o sea. De vuelta. Yo fui a hacer mis necesidades al baño. Y todos iban detrás del baño. Ok, déjenme cagar, déjenme nacer pupila. Al salir, no manches. Me jalaron, me joristaron. Se siente chido. Se siente bonito, pero a veces es como un poco... Se siente una niña. Se siente la adrenalina todo porque sentía así como una invasión de zombies porque íbamos saliendo nosotros. Y calabinábamos tipo palitos súper chiquitos, pero sentías así como un pesado como que se hubiera sacado. Se siente chido. Pero no se me hace un poco. A ver, tú, ¿qué será vas a hacer? A ti, a ti. Te encontré una chida para mí. ¿Qué se siente el fake? Pues... Yo lo he platicado contigo. Creo que eres una persona pequeña en el rato. Pero sí lo escribes. Morro, ¿qué tiene esto? Pues después de Chili House, como que no veía tanto los comentarios cuando estaba en Chili House. Porque iba a grabar, pero el día de después... Como ha pasado el tiempo... Yo sentía bien feo porque nunca en mi vida, en mi alrededor me han dicho de... Haz esto, haz lo otro. Entonces fue algo muy fuerte y traumático. Pero ahorita como que... Demes de qué. Tonta. Está bien, o sea, es como... Pero al principio era llorar mucho y... Y yo pasé por eso y o sea, yo se lo digo a Mia. O sea, cualquiera persona que diga, ay, yo nunca le hice caso, eso es mentira. Todo, cualquier comentario, cualquier hate, cualquier comentario negativo, neta sí afecta. La neta. Pero ya, o sea, también es como que qué hueva, o sea, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que te gusta. Entonces como tipo, ya, adiós. Y pues con el tiempo... Y tú, yo estoy en chalejado. O sea, porque nunca he sido tipo, tengo el esto, tengo el lo otro. O sea, en la escuela, les doy un ejemplo. Yo soy la niña que no habla. Es la niña más seria que cuando todos... Ella está sentada, no sé, no habla para nada, no hace relajo. Me entregará todas las tareas ahorita, no porque estamos acá. ¿Eh? Esa es una tarita. Antes era muy así. Me sacaba un 5 y me preocupaba. O me sacaba un 5 y era como tipo... Mi mamá me decía, échale ganas. Pero antes era tipo, maestra, ¿qué puedo hacer para eso, para el otro? Bueno, ahorita también lo hago. Yo tenía hambre, la neta, yo ya terminé. Sí, amor. Ok, ¿te puedo inventar una pregunta? Abela, una pregunta para los tres. ¿Quién ha sido la persona que más ha tenido novio? ¿Qué más novios ha tenido? No novios, porque Argenis, Argenis no es como que tenga novios, nunca ha tenido novio. Y mía, tampoco. O sea, él puede luchar. O sea, me refiero a que más vale. Si tuviera, no les dijera. Ajá. No, no, o sea, me refiero a que Argenis no toma nada serio, la neta. Y por eso agarra cualquier bato. Sí, estoy quedando con alguien en el momento de que salga este video, no le haga caso. Si tomo todas las cosas ni en serio. Mentiras. No toma las cosas ni en serio, nomás los quiere para un ratito y ya. Ya lo digo yo como tu compa. Es que es que me gusta. A ver, ahora. Tontito. Tontito, pero es que no te haces. Yo me beso con todo, tontito. Gracias. Otra pregunta, es la pregunta del Instagram. Esa es buena para mí. ¿Por qué te gustan las uñas así? ¿Qué opinas? Te puedes picar la cola. Porque si tiene conversón. No, o sea, llegó un momento donde me puse las primeras uñas largas. No, es que la neta. Yo siento que las uñas no es como, no tienen que ver. No, pero se vuelven adicción en el aspecto de largo. Porque yo también empecé primero pintándomela. ¿Tú también empecéis pintándomela, de verdad? Sí, te lo digo. No, yo desde los cinco años me hizo con uñitas. Me la pintaba, ya después me hice tantito. Me pusieron una pepita así de uña. Ya después me fui dejando. O sea, no es como que me incomode porque yo me gusta. Me encanta ir. No, y luego se siente cool porque trae las manos bonitas. Me acostumbré y no siento nada. ¿Qué significa arriba o abajo? No, 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 no pasa nada. Otra pregunta. ¿Qué es masturbado? ¿Por qué se ríen? No, yo no. Yo no. ¿Tú por eso? No, cuatro veces al día. No, 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 no. No estoy entendiendo nada. Dale, siguiente pregunta. A ver. A ver, otra vez. Es que me estoy poniendo turbio. Ok, hay que inventar una cada quien. A ver. Ya algo rato. Tú a la mía y mía a mí. Ok, ya fácil. ¿Cómo fue cuando perdiste tu virginidad? Su mamá lo tenía como 50 años. No, con un primo. Ay, no. Ay, es parte del video. Es parte del video. Yo estoy virgencita hasta el matrimonio. No hay bodorrio, no hay cuchifrancheo. Esto tiene que entenderlo todos hermanos. Sí, todos. No hay anillo, no des el otro anillo. Si no te dan anillo, no des el anillo. Ustedes me comprenden, ¿verdad? No. Cásense en la basílica. En la basílica. En la basílica. Sí, claro. No puedes opinión que han crecido mucho desde... Desde que nos separamos. Desde... Sí, pues yo no tenía 18 años. Desde Shelly House. Entonces, qué bonito que les vaya bien y todo. Yo también digo lo mismo. Y que sigan con lo suyo. Imaginaba tú y yo en pares. Está bien bonita la que te tenía ingratas. Y la nueva. Y la nueva. A tu amistad mía, hazme una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que te besaste con alguien y con quién? Ayer, en el antro, tengo que decir un nombre. ¿Lo censuran? Sí, con quién va. A ver, lo censuran por fin. Uy, qué raro. Uy, qué raro. Uy, qué raro. Uy, qué raro. A la vez. Bueno, es partir de sus abres. O sea, es un beso de con... A ver, otra pregunta. A mí y yo a él y a la tía. Ok. Ahora al revés. Tú inventa, o tú una. Ay, claro, quiero mucho las fichas. Un permiso. Yo también. Ok, déjame pensarla. Déjame analizarla. Ok, ya. Ay, esta es buena. Ay, no, no, no. Si estuviéramos todo en el Shelly House, ¿a quién sacas? Tú tienes que sacar a uno. O sea, yo no estoy. Yo ya estoy fuera. Yo ya estoy fuera. ¿A quién sacas? ¿A quién te pongo sentiste? A mí. Ay, la verdad. Bueno, es buena respuesta. A ver, ahora que en mi cena, ¿quién yo hay? Sí, en borracha. A ver, bueno. ¿Crees que algún día puede ser blanco? Yo no, yo creo. Ni está el blanco, nomás la luz. Váyanla en los mitad grifas. Tómele una foto con flash. No, porque creo que ella me dio con tierra. No, o sea, tome, tome. Y ya. Y me faltará que se la refe. Dale, puto. No, deja, pienso, puto, ni que eso fuera un diccionario. Si tuvieras que besar a una persona en este momento, ¿a quién sería? Y aquí no, o sea, que tú y yo, que ande por aquí, por este... Por aquí abajo. Ay, abajo puede ser el recepcionista. ¿A quién? Ajá. Pues aquí yo me beso con todo, todo el mundo. Pues tú se enferma. Normal. Yo voy enfermo, pero él tiene granos. Bueno, yo nunca pensé algo que me daba. ¿No lo besamos? No, di, pero la primera respuesta. ¿Qué dije? No, o sea, yo puedo decir una persona por qué, porque yo me beso con todo, todo el mundo. Entonces, como... A ver, hágame una pregunta a mí. Ok. A mí, ya para cerrar. Ok. ¿Cuál crees que sea tu meta antes de que termines el año? Ajá, sí. Buena pregunta. O sea, ¿qué meta tienes? ¿Cuáles son tus propósitos? Ajá, ¿cuáles son tus metas? 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 Es una persona con muchos suscriptores, 200.000 personas es mucha. Entonces, ¿tú te imaginabas algún día crecer? Yo siempre dije, yo siempre lo supe y dije, yo sí confío en mí, yo tengo fe en mí y lo logro. Entonces, yo también te puedo dar ese consejo de que si tú te sientes como segura de ti, hazlo. O sea, nunca digas nunca. O sea, como te pregunto, ¿tú algún día te imaginaste? Pues decir, sí, yo me imaginaba. No, yo sí, pero no tan rápido. O sea, fue como en un corto plazo, no como a largo plazo. O sea, no, yo no tardé ni dos semanas. Ajá, entonces... Mira, todo esto empezó porque fue culpa de mi hermano. Yo tenía el TikTok que me borraron, ese mismo, y subí el de... Y me encontraron mi cuenta de TikTok y yo era súper panicosa que encontraron un video mío bailando o haciendo algo que no me gustaba, que era mi... Y mi hermano, bueno, mi hermana. Bueno, entre los dos, no sé, no sé quién fue. Creo que fue mi hermano. Encontró mi cuenta. No agarró mi celular, me lo quitó. Ah, mal, que no sé qué, mi hermano mayor. Y me enoje bien feo. Es que también ha pasado como por situaciones donde le cierran las cuentas. O sea, sí, está bien. Ah, me enoje bien feo esa vez. Y lloré. Y él me dijo, eso un día te va a servir. Y yo, no, ¿por qué hacer eso? Y que no sé qué. Eso te va a servir porque mi papá no quiere que nos vean acá, ir a dinero, que no sé qué. Ah, no, pero la mía bien nacido. Era el día de mi graduación. Y hice el TikTok. Yo bien enojada porque, aparte de que me habían quitado mi celular para ver el TikTok, no me gustaba y era como horrible. Pero sí, el consejo que tú ya es como que sí, hazlo, inténtalo y, o sea, que te va a la madre. Vitalízate. Ajá. Y luego, dos, tres semanas, lo conozco él en la calle. Se lo encontró por mí. Ah, porque fue su graduación. Porque era mi graduación. Ya nos conocimos, es cierto. Era mi graduación. Estaba lloviendo y era mi graduación. Y yo había ido a mi sesión de fotos de graduación. Y cuando íbamos a entrar a la sesión de fotos, ya le hablaron que se tomaba una foto con la mía y que grababa. Sí. Y grabamos. Ah, huevo. Ay, pues, y pues ya. Así la vean la cabeza. Pues ya nunca me creía en esta cosa. Pero ahora sí, no creas, sino que siéntete como segura de ti misma, de que si lo voy a la hora, lo voy a hacer ella. Pues no sé, lo que quiero ahorita, creo que llevaría mucho tiempo, que yo que sé, 10 años. Sí, porque esto sí. Ahorita mi idea es ser empresaria. Ah, huevo. No sé, yo quiero. O sea, todo se puede. O sea, una cosa rara en mí. Si tú lo quieres. Y si quiero tener edificios míos. Ah, huevo. Ahorita te voy a decir, guarden este video, vas a ver. Guarden este video, vas a ver. O me gustaría ser actriz. Empresas, mi algo. Algún día. Algún día. Algún día. En este año tal vez no, pero... Ajá, algún día. Algún día. Todo chido, todo cool. Unas preguntas ahí, nomás mientras cenábamos, porque teníamos mucha hambre. Creo que tú también. Es para la salud. Ah, pues tocará. Ya sé, ya sé. Así que si les gustó, denle like, suscríbanse, activan las campanitas. Ya tienen que estar a la morra. Así se los voy a dejar. Bye, síganme. Porque allá subo muchas cosas que no se van a hacer. No la reporten para que... No, eso es de ella. O sea, ya está todo arreglado. Todo chido. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.